¡Ah, chinga! ¿Qué prefieren? ¿Chocomil con Squig de Fresa? ¡No! ¿Cómo de fresa? ¿Y todavía lo piensas? ¡Ah, no, claro! ¡Squig de Fresa es riquísimo! ¡Ay! Sí, el otro día dije ¡Compraron Chocomil de Fresa! Digo, Nes... ¿Nesquick o qué es? ¡Nesquick de Fresa! Y tú dijiste, ¿qué? Y yo, no es cierto, este chocolate ¡Chocomil! ¿Nesquick de Fresa es riquísimo? ¿Chocomil también? Claro, Chocomil Ay, yo no sé Sí, vamos a tener serios problemas Problemas Una pelea después de esta entrevista Platicamos en la casa No sé Ahorita se me antoja un chocomil de Fresa Sí, ahorita se Lo hace por convivir, Toño, no le creas Toño, no le creas ¿Con Toño qué opina? Miente, miente, ¿ves? Toño dijo, miente Yo lo vi Yo también lo vi ¿Qué opinan de la tiradera entre Residente y J Balding? Bueno, y... Súper palomera No, la neta es que quedamos Quedamos O sea, corrimos obviamente a poner el video Primero como que andábamos agarrando señal, carnal O sea, como que le dimos play Ok, esto es por cap... ¿Por qué? Primero, ¿por qué dura 11 minutos? Como una canción dura 11 minutos Acaba la primer parte, capítulo 2 Y yo le decía a nene Ay, esto como que me suena al trip que hubo con J Balding Y los dos estábamos así como agarrando señal Ese verso fue como que para J Balding Raro, raro Y llega el capítulo 3 O sea, J Balding quedó Sí, o sea, de que en el capítulo 1 y 2 estábamos hablando Oh, sí, en el capítulo 3 Barras Nada, nada Así No Quedamos tiecitos ¡Gracias!